...pulled over by the Federales. Hola señor. ¿Por qué no trae su verificación y trae doble registro vehicular? No molesto con su tarjeta de circulación. ¿Habla inglés? No, I have insurance. Insurance, this registration. Esta tarjeta de circulación no trae su verificación. Si, ¿me? No circula, es motivo de infracción. Está hablando de usted, es empresa, Translux. A ver, le explico. No trae verificación su vehículo. No habla. Estoy parando. Romano rojo, marzo, las verificaciones. Salender verification. No trae verificación, es motivo de infracción. No infracción. No infracción. Por no verificar en su periodo de comunicación correspondiente al calendario de estado o lugar de circulación, estados contemplados en el acuerdo de la verificación obligatoria, aguas calientes. Su vehículo. No trae verificación. La sanción con multa son 100 días y remisión del vehículo al depósito. Es una multa de 100 salarios. Son 62 pesos multiplicado por 100, son 6200 de verificación de que no la trae. Su licencia, por favor. ¿Seis? Es una multa. Infraccion ticket de 6200 pesos. ¿Por no trae verificación? 100, 1, 0, 0. A ver, le explico. A ver, le explico. A ver, le explico. A ver, le explico. Yes. A ver, le explico. 6200 pesos. 6200 pesos. 6200 pesos. 6200 pesos. 6200. 6200. Infraccion. For this? For this? Sí. No habla. 6200. Dinero en cash? Dinero? Dinero. 6200. Pesos. 6200 pesos. 6200 pesos. Exactamente. To continue. Infraction. En la infracción es de 6200. Esta es la infracción. Por no verificar. And what is the matter with this? Problemo? Sí. Tiene problema por no verificar. Es una multa de 6200. Entonces, me insisto su licencia. I don't know if I have 600. $62. Do you have a receipt? Uh-uh. 6200. Ahorita. 6200. Para que se lo lleve. 6200. Man, you're killing me, man. Do you have a receipt? No. Son 6200. 640. I feel like I'm getting shook down. No, uh... That's, uh... Oh, you... Drained me. And you get a receipt? A receipt? A receipt? 6200. No, 6200. No, no, no. 6200. What? O sea, es una infracción de 6200. 6... What? Right? 6... Seis mil. Seis mil. Aquí son seiscientos. Son seis mil doscientos. No. Times 100. 6,000. Sí. Seis mil doscientos pesos. No, I don't have that. This is it. Six... On to tres. What? Tres, los es mil doscientos. I don't have... You, you say... Um... Okay, uno... Uno momento, please. Por favor. So you say... Six... $6,000 $400,000. That would be $640. $6,000 $4,000 Budget, budget rental it's a budget De dinero, cash $6,200 And what, this? This? Okay What? Código 8 Código 8 Código 8 Código 8 Dude, I just got Totally raped My police, dude Hola, Mexico Viva La Mexico